Dicen que la M16 está buenarda Vamos a ver si es verdad Yo creo que sí, ¿no? La M16 siempre me ha gustado El problema es... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que te cogen con una CBR, con una Sweet Blade Y te revientan la cabeza Ese es el problema Vale Solo hay que saber usarla, si tampoco Tampoco es que Aquí ahora Que bueno, niño Vámonos A ver para dónde va el cochecito ¿Ves lo que te decía? Te metes una rafaguita de Swift Y te quedas un poco loquendo Una balita, ¿eh? Le ha quedado una balita, ¿eh? Tiene el monolítico El monolítico Para el tema de la distancia Y eso Que viene muy bien A ver, os tómate un momento No sé yo si Vale, vais a venir por ahí Vale, os vais, ¿no? Lo suyo sería Ok No le he puesto mira Hay gente que le pone mira de punto Quizás sea buena idea Pero a mí me va bien sin mira Vale, vosotros si queréis Podéis desperdiciar un accesorio Poniéndole mira si queréis No pasa nada Pero ya te digo que es como tú Te sientas cómodo, ¿vale? Yo comprendo que Que en tema de móvil y eso Pues sea más difícil Y todo eso apuntar, ¿vale? O sea, yo eso Todo eso lo comprendo, hermano No hay que... Vale, ¿por qué te cambias? Porque le doy sin querer, ¿no? Vale Vámonos No es que estemos aquí Un poquito No está mal Vale, nos hemos sacado Nos hemos sacado la centinela Pero Lo que me refiero es que Vale, es que este arma Evidentemente no me gusta a mí mucho Para rushear No sé yo vosotros Yo como lo veréis A mí me gusta cubrir desde lejos siempre Por eso muchos me decís Que no te metes al punto Y soy más de Soy más de no meterme al punto En plan Vale, eso ha tardado Por el lag No sé qué ha pasado ahí Soy más de cubrir, ¿vale? Soy más de cubrir desde fuera Pero por eso muchos me decís Que no te metes al punto Y es verdad No me suelo mucho meter al punto Pero es que me gusta más El tema del cubrimiento, ¿sabes? Vale, a ver si lo mata mi torreta Mi torreta ahí está Regular, ¿eh? Vale, casi que nos quedamos, ¿no? Casi que Que nos vamos a ir quedando Torreta centinela Vale, la están hackeando A ver si Si me aclaro Hermano A ver, yo lo que quiero Es cubrir un poquito, ¿vale? A ver si te asoma Vale Si tú me enseñas a mí la cabecita Vale No sé si tengo balas Esto por aquí Voy a recargar Ok Bien, 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 bien Vale, me he metido en el punto, ¿eh? Me he metido en el punto un poquito ¡Ay! Esa granadita, hermano Esa granadita Cómo te jode Ahí un poquito No, tío Quería tirar la granadita para allá Quería tirar yo la de la granada Pero bueno Hacemos así Vale, mi gente lo está haciendo bien Mira estos dos chavales Cómo están ahí ¿Te vas a asomar ¿O cómo lo vas a hacer? ¿Por dónde andan? Vale, 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 vale Vale, no lo estamos jugando mal, ¿eh? No lo estamos jugando mal Ya te digo que es un arma Un arma especialita Uf, qué buena, tío, hermano Vámonos un poquito, ¿no? Cuidado Cuidado con el perro Vale, buena, hermanito ¿Con qué me han matado? Con la kilo Es que la kilo es mucha kilo, ¿sabes? Eso lo tiramos por ahí Eso lo tiramos por ahí Y ya estaría Está buena Me ha gustado Me ha gustado Está buena, ¿no? Está buena Vámonos, vámonos, niños Vale, me habéis dicho en los vídeos Que es verdad Estuve viendo Es que lo normal Es que la temporada dure dos meses Pero esta va a durar tres meses, ¿no? Por lo que entiendo Así que, bueno Ya no tengo tanta presión En llegar a Legendario Ya sabéis que estamos subiendo a Legendario En las partidas que voy jugando O sea, cuando grabo Pero que no Que no tengo prisa, ¿vale? Vale, señores Podemos hacer aquí un cambio Os voy a enseñar la clasecita que tengo Que sería esta de aquí, ¿vale? Me voy a quitar lo que es la cámara Y si quieres Puedes ponerle una mira de punto ¿Y qué le quitamos? Le podríamos quitar el granulado, ¿vale? Yo creo que si le quitamos el granulado Le ponemos la mira de punto Podría crear una cosa como esta Y no estaría nada mal, ¿vale? A ver, si quieres más movilidad Le puedes quitar el táctico Ponerle, por ejemplo Esto, ¿vale? O sea, un cinculata Le quitamos el táctico Y todo Pues no sé Quedaría una cosa tal que así Hostia, que fea ¿Vale? Si quieres ir ya más En plan a tope ¿Ves? En los comentarios ¿Qué opinas de la M16? 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 Gracias.